El Fantasma Errante Y esta pues si se me hace así Tal vez es lo más fuerte que me ha pasado Y todo esto pues empieza con la pregunta ¿Qué tanto está uno dispuesto a hacer por alguien que ama? Ajá, buena pregunta Sobre todo cuando no hay Respuesta de la otra parte Ándale ¿De eso se trata? ¿Tú viviste algo así? Este, es una historia que está como que en dos partes ¿No? En la primera parte, yo les había comentado la semana Pasada, que en la casa de mi tía abuela Pues había Pues muchas cosas muy negativas, ¿no? Porque al parecer mi tía abuela era bruja Pero de las De las malas, ¿no? De las negras Entonces pues era muy común Que espantaran Que salieran así situaciones Sobre todo en la parte alta de la casa De una casa de 15 cuartos Ubicado en un barrio viejo De San Luis Potosí Y tenía un pasillo larguísimo Llama de muchas cosas Y mi hermano y yo siempre Pues pues jugábamos En ese pasillo, ¿no? Sí En alguna ocasión Estando yo por ahí En ese pasillo Este, de repente Sentí como que detrás de mí Había una Una cosa que estaba como bufando Así como un animal Y era más o menos En la altura de mi Del cuello Que sentía la respiración Hacia atrás de mí Y pues la verdad que Yo me saqué así De onda así muy feo Y pues no me pude ni mover Porque pues no quería voltear A ver qué era Y luego sentí así Como que la respiración Y como una especie Como de gruñidos, ¿no? Digamos que eso sería Lo que me pasó Y pues ya como pude Me pude mover Y me Me afirno de ahí Y pues eso quedó así Como una situación así De mucho temor, ¿no? Porque Es un miedo Que pocas veces He sentido Haz de cuenta Que se siente como Desde que empieza La espina dorsal Hasta la cabeza Una especie como De frío Como de escalofrío Y bueno Eso fue Cuando yo estaba secundaria, ¿no? Sí Ya después El tiempo Ya pasa la vida Y todo, ¿no? Resulta que Pues Lo que les decía Al principio Hasta Hasta Que ¿Qué está dispuesto Uno a hacer Por alguien que ama, ¿no? Sí, claro Resulta que yo estaba Pues muy interesado En una Muchacha A la que Pues cortejaba Y le ayudaba Y le hacía Todo, ¿no? Con tal de que me aceptara Pero pues la verdad No había respuesta Entonces resulta que Pues yo tenía un amigo Que era vidente Y pues generalmente Ese tipo de Esa persona Pues no era así Un farsante O no era así Una persona ¿Cómo te diría? Que estuviera lucrando Con eso, ¿no? Realmente tenía Ciertas capacidades Ciertos dones, ¿no? Entonces de repente Este amigo Me dice Oye, este ¿Quieres Que esta muchacha Este contigo? Y le digo ¿Cómo? Sí Yo te puedo ayudar Y yo me quedé Así que Muy extrañado, ¿no? Y dije ¿Cómo vamos a ayudar? Sí Yo te la puedo Conseguir Para que esté contigo Mañana ya Si hacemos el ritual En uno o dos días Está contigo Y en una semana Se casa contigo Ok ¿Ah, sí? O sea, sí Entonces yo me quedé Pues, ¿cómo? Y me dice Sí Este Es que yo ya hablé Con mi amigo Y le digo ¿Cuál amigo? Sí Un amigo Mi amigo Ya te conoce Le digo Pues, ¿cuál amigo? Sí Es el que estaba Atrás de ti Cuando tú estabas En la secundaria Y a mí Sí, la verdad Me dio Mucho miedo ¿No? Las palabras De este señor Claro Y me dice No, sí Es que Él estaba Atrás de ti Y él me dijo Que sí Si te daba chance Este A mí nomás Me das Cuatrocientos pesos Para comprar El material Del ritual Sí Y en Uno o dos días La tienes a la muchacha Y al cabo Tú la amas Y para una relación Pues con que uno Uno ame Pues ya lo demás Es secundario Y yo me saqué así Pero sí La verdad Me dio mucho miedo Y yo no estoy hablando Que esa reunión Con este señor Se dio así En la noche En un lugar Tenerlos En un café Ok Y a mí Me sacó de onda La verdad Y le digo ¿Y cómo? Sí, sí Pues él ya dijo Que sí O sea, tú no vas Es cosa de que Tú me digas que sí Y ya Y yo creo que Le dije a mi amigo Oye, pues fíjate Que Que pues te agradezco Agradezco el ofrecimiento Pero si alguien me da de mar De ser por mí Claro No porque se le obligue Por ninguna forma o manera Y pues tu amigo La verdad no me interesa Ningún trato con tu amigo Porque yo puedo quedar contigo En un acuerdo Pero a tu amigo Él Expongo mi vida Expongo la vida De mi familia Expongo un precio Muy alto Para Conseguir Esa supuesta felicidad Y pues lo más increíble Y pues lo más increíble Del caso Es que después De que pasó Esa Entrevista Con ese amigo Pues ya de repente Desapareció Y ya nadie Supo de él Nadie supo Qué pasó con él Y nada A mí lo que me da Mucho miedo Es como una entidad O como Pues yo digo Que era el mal El diablo De alguna forma Me vio O me visitó Cuando estaba En la secundaria Y pasado Pues mucho tiempo Pues nuevamente Me ubicó Por decirlo O me buscó O me intentó Jalarme a su lado ¿Te quise atentar? Pues fue una tentación Muy fuerte Sí, claro Inclusive después De que terminé La La Entrevista Con este amigo Este La verdad Que sí Yo me preguntaba ¿Hice lo correcto? A lo mejor Ahorita No estaría yo Hablándole esos tres Estaría con esta Mujer, ¿no? No creo Pero yo siempre Sabría la verdad Sí, pero te entra Como la duda Y es precisamente Las estrategias Y las artimañas Que tiene El maligno Para tentarnos Y entonces De repente Cuando te dice Bueno, es que esta chica Que tú te gusta En una semana Es tu esposa Te casas con ella Y entonces Yo creo que En algún instante Pensaste ¿A poco sí será? ¿Y qué tal que sí? Entonces Tuviste esta fuerza De voluntad Para decir No Esto no es lo correcto Pero muchas personas A lo mejor Se hubieran caído ¿No? Ahí en la trampa Por eso le pregunto Por eso pregunto La pregunta está abierta ¿Hasta qué punto Está uno dispuesto A dar por alguien Que ama, no? O sea Es muy Humano La verdad Un sentimiento Pero también Es cierto Que Pues ese tipo De situaciones Es firmar Un pacto Con el mal Es venderle El alma Al diablo O no O peor Venderle el alma O la vida De algún familiar O ser querido Entonces Pues la verdad Que sí Después de que Lo que está increíble Es que el señor Este desapareció Ya nadie Era muy común Que estuviera En un café En el centro De la ciudad Pero después De eso Ya nadie Lo vio Desapareció Un señor Muy misterioso Alejandro Mira yo Lo que pienso Es que lo que Uno puede hacer O lo que uno Debe hacer Es Tratar De conquistarla Si ya Haciendo tu mayor Esfuerzo No la conquistas Híjole amigo Mejor hay que desistir Porque eso es Lo único Que nos queda Intentar Conquistarla Ahora por otra parte Lo que decías Que te dio Cierto Estremecimiento Pensar Cómo se te aproximó El demonio En aquella ocasión O cómo es Que estaba cerca Déjame decirte Que Pues No debes sentirte Presionado No debes sentirte Atemorizado Ni nada Porque sabes Que el demonio Está en todos lados Tristemente No pues eso Eso es real Y te digo que Esto a mi me enseñó Pues la verdad Pues muchas cosas Sí Porque si yo hubiera aceptado Posiblemente Si la hubiera Hubiera sido La pareja De esta mujer Y pues a lo mejor Aparentemente Hubiera estado Muy feliz Pero en realidad Yo siempre Tendría ese peso De saber la verdad Claro Cierto Y el costo De esa verdad Si Si tienes Tienes muchísima razón Porque además Hay otra cosa Amigo Que Nada garantiza Que el demonio Cumpla O sea Él se compromete Pero él decide Si da o no da A final de cuentas Él puede hacer Lo que quiera Porque Es más fuerte Que uno Lo único Que lo puede contener Es una fe Inquebrantable Amigo No y Y la verdad Que Que Pasado el tiempo ¿Verdad? Me pregunto Que hubiera pasado Si hubiera aceptado Eso es De hecho Después de que Me negué Este Yo pensé Oye pues es que La tenías ahí Era lo que querías ¿No? Ajá La tuviste Y pues yo la verdad Yo digo Pues primero Es que Exista Una atracción Por lo que es uno No por la fuerza Ni nada ¿No? Y segundo O primer lugar Pues que sea La voluntad de Dios Si Si Dios quiere Que esa persona Sea la pareja De uno Lo va a hacer Y si no Pues no Y Y nada más El consejo Está en que De 10 o 20 Personas Brujos Hechiceros Etcétera Que se puedan anunciar Por los medios De comunicación Las redes Sociales Etcétera De 20 Hay uno O dos Que son reales Si Que no son charlatanes Y que realmente Tienen esos poderes Y estas Habilidades Para Realizarlo Y Y no es No es difícil En estos tiempos Que Pues en donde Comentabas Un momento Que había que conquistar A una mujer ¿Verdad? Claro Ahorita Ahorita A los tiempos Son como De cosas Instantáneas ¿No? Me gusta esta chica La quiero tener Quiero que estén Vamos a vivir Y se acaba ¿No? Y es muy fácil Que la gente Pues cada Pueda caer En este tipo De servicios Que finalmente Son trampas ¿No? Trampas que nos llevan A otros lugares Y pues finalmente Pues hoy le agradezco Mucho a Dios De haber tomado Esa decisión Y lo que no me explico Es que En ese café Ese señor Siempre iba Y yo por eso Lo conocía Porque pasaba Por ahí en el trabajo Y hablaba con él Y así ¿No? Y de repente Ya cuando se va Le pregunté yo A las meseras ¿No? Oye Fulano de tal Y nadie me supo decir Es más Hubo quien Decía que esa persona Nunca se había parado En la En ese restaurante ¿No? Sí, sí Entonces a mí Me queda la duda De si Este señor En realidad Era un humano Era una persona Era un Un ser de carne y hueso O que fuera Algún tipo de entidad ¿No? Podría ser Fíjate Eso que dices Porque ahorita Nadie Es más Había muchos conocidos Que teníamos en común Con ese amigo Y les he preguntado Y me dicen ¿Cuál? No sabemos Quién Quién dice eso O sea Como si no hubiera existido Fíjate Eso es lo Que me parece muy raro Entonces Pues desde ese entonces Pues sí Me he vuelto Un poquito más Religioso Un poquito más espiritual Mira Alicia Arce Dice Creo que está bien amar Pero nunca hacer algo Que afecte nuestra integridad Hay que estar conscientes De lo bueno Y de lo malo Y tenemos libre albedrío Para elegir Efectivamente Alicia Qué buen comentario Y respecto a lo que tú Estás platicando Alejandro Y bueno Finalmente el consejo Es para las personas Que a lo mejor Están enamorados Sea de un hombre O de una mujer Las combinaciones Son los géneros Que se vean Que lo principal Que lo principal Es la libertad De uno Que lo principal Es la decisión Que tome uno Porque muchas veces Alentados Por el falso amor O el falso cariño O incluso el deseo Pues puede uno Tomar medidas O decisiones Que se le van a pensar A uno No solamente en la vida Terrenal Sino también En el más allá Pues sí Muchísimas gracias Alejandro Por compartirnos Esta vivencia Que tuviste Y que es ejemplo Para algunas otras personas Que puedan estar pasando Por algo similar De pues querer A una persona Que no les corresponde Y recurrir A falsas Maneras Como puede ser No sé si tú has visto Algunos anuncios Que dicen Yo te consigo La mujer de tu vida El hombre de tu vida Pero si lo quieres De manera exprés Te cobran Un poquito más Y te aseguran Que de manera Muy rápida Esa persona Va a estar contigo Y bueno Finalmente Esa no es la opción Pues a mí Lo que me da En este caso Como colofón Que me da Pues más temor Es el hecho De que Esto era real Porque ¿Cómo pudo haber Sabido esa persona Esa experiencia Que viví Cuando estaba Jovencito ¿No? O sea Como que Si tenía Este señor Un contacto Con Con alguien del mal ¿No? No sé si con El mero mero Con alguna Cosa más pequeña Algún demonio Más pequeño Pero de que Tenía contacto Con eso Sí Y lo último Es que Probablemente Haya sido También Parte de esas huestes ¿No? Claro Sí por supuesto De esas huestes Del bien y del mal Que están luchando En este mismo momento Aquí con nosotros O en cualquier lugar Del lugar del mundo Que nos están escuchando Todo el tiempo Están en constante lucha Pues sí Y ahora sí Nada más Hay la cuestión De la libertad Que tiene como uno Y pues la creencia En un ser superior En En Seguir Pues lo que es Bueno para uno ¿No? Que no necesariamente Es lo que uno quisiera Exactamente Alejandro Oye pues nos encantó Platicar contigo Bueno Hasta pronto Que estés muy bien Adiós Buenas noches Gina Buenas noches Nacho Este No para contarles Un relato Este Que los pasó En una hacienda Sí Allí en la carretera Para Villajuares Este Nos fuimos A acampar Un grupo de chavos Y un grupo de compañeras Este Este En una ocasión Fuimos a buscar leña A la orilla del monte Y Diez metros adelante Vimos una Una persona colgada De un árbol Fue como para las fechas De noviembre Ajá Porque ya que la gente Acostuma hacer sus Siestecitas de disfraces Y eso En los montes O en las haciendas Sí Cuando se les ponga el modo Para hacer sus fiestas Y en eso Me dice mi compañero Que los acercamos Le dije No, 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 no Tú entres para acá No dejas otro ahí Y en eso Volteamos a arrancar las leñas Y ya cuando volteamos Ya no estaba O sea, fue una cosa espeluznante Entonces le dije a mis compañeras ¿Saben qué chavos? Le dije ¿Saben qué chavos? Vámonos Esto no me cuadra nada Vámonos Y como que de repente Cuando íbamos caminando Como que los avientan Una piedra Y los avientan Como una piedra Este Sí, piedras Esas de las medianas Como esas de las Para ser el empedrado De piso Y en eso Mi compañero Comienza a correr muy fuerte Le digo No corras Y él por correr Pues se cayó Y pues Así que pues El desmayo Este Y no Pues ya le conté Lo que contamos Lo sucedió al profe A todos los que estaban Ahí a todo el grupo Y Fuimos Todos los fuimos Con Sí Así que como que Las antorchas Así como Así para los prendidos Con Con gasolina Y ya pues Fuimos a investigar Y los vimos A ese mezquite Y estaba una soja Colgada ahí Este Lo único que vimos Fui Vimos manchas De Como de Manchas negras Y ya lo que hicimos Que mejor Lo regresamos Y esperamos Que se saliera El primer río De sol Y vámonos Ya nunca vimos Esa hacienda Y al salir de ahí Los encontramos Con un viejito Que iba pasando Los dice ¿Ya se van muchachos? Le digo Sí, ya Es que Pasó algo terrible Ahí en esa hacienda Y el señor dijo ¿Pero cómo? Pues sí Vimos Que supuestamente Mi compañero Que vio una bonja ahí colgada En uno de los mezquites Ah Y el señor Los contó Que Cuenta la leyenda Que hace Hace 50 años Era un convento ahí Que funcionó como convento Estaban fechadas de cantera Y todo Este Que ahí funcionó Como convento Esa hacienda Que mucha gente No va para allá Que Cuenta la gente De Villajuales Que Se escuchan Rezos ahí En la noche En la hacienda Que se escuchan Cánticos de una monja A partir de las 12 de la noche A las 12 de la mañana A una Tengo que escuchar eso Este No pues Gracias por Por escucharme Y Este relato Que le estoy dando Gracias por leer Mis mensajes Gina y Nacho Y pues Que pasen una bonita noche Y Se la pasen bien Saludos Te comento Que vivía Bueno Renté esta casa Donde Se supone Que hicieron Muchas cosas Antes de rentar Yo no sabía Ajá Entonces Este Pues Los comentarios De la gente Con los que Me relaciono Después me platicaron Todo lo que se hacía aquí Que Yo no conocí Obviamente A la gente Que vivía antes Pues obviamente Ya estoy viviendo No me puedo cambiar De domicilio Ni nada Porque ya tengo Cosas aquí Ya una vida hecha Prácticamente Claro Pero este Pues si Suenan cosas Me mueven Muchos Sillas Prenden Las cosas Y una persona Que Que Es muy allegada A mi Me dice Bueno Ella ve A Como se puede decir Los Entes O Demonios O espíritus No se Si Y ella me dice Que hay Como duendes Chiquitos Tengo una pecera Ajá Y ahí dice Que se sientan A ver la pecera Este Que hacen travesuras Pues ellos Pero me dice Que también Tengo Como Entes Grandes O sea No sé Es que no lo entiendo Exactamente Porque no me los puede Describir Si Pero dice Pero dice Que son Diferentes Tipos De Como De Demonios Y que Los chiquitos Son los que Me hacen Las travesuras Yo la verdad No creía Mucho Pero ha Estado Intensificándose Un poquito Esta parte Incluso ahorita Que estaba Escuchando Este Los relatos Si Empezó a Empezaron a ver Ruidos otra vez O sea Ya me acostumbré Un poquito A los ruidos Pero Pero se Escuchan Se escuchan Muy fuertes O sea Se escuchan Muy Como Agresivos Si Y pues La verdad No Ya no aguanto Mucho Esta Esta vida Así en esta casa Obviamente Ya no No es No es Bueno No es bonito No es vida No Estar viviendo Así no es vida No No Para nada Este Me despierto A las 3 de la mañana Me despierto A las 4 No puedo dormir Este Tengo 3 perros Y La que tengo adentro Una perra Que tengo aquí adentro Ajá Este Empieza como loca Correr en la casa A las 3 4 de la mañana O sea No Es algo que Que no Pues no es normal Pues Ajá En este lado En 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 la casa Si Y Y Pues no No he buscado ayuda Ni nada Pero Pero esta persona Me dijo que Que posiblemente Sea por lo que Se hizo aquí O sea Se hicieron muchas cosas En este lugar Y no sé si sea eso Puede ser O sea yo Porque Tengo un negocio Y me gustaría Pasarles la foto Porque la tengo aquí En el celular Órale Me tomé Mande Si está perfecto amigo Te estoy oyendo Ah Me tomé una foto Y en el reflejo Del espejo Sale una cara Una cara Totalmente Nítida O sea No No es Algo No es algo Borroso No es algo Que Una sombra Nada Es una cara Totalmente nítida Es en un En un local Fuera de esta casa Entonces no sé Si sea mi persona O sea la casa O sea No sé Ya no sé Que sea Esta foto Solamente la mandé A una persona Que De la UNAM Que me dijo Que tenía un conocido Que se dedicaba a eso Ajá Y se la mandé Pero no me ha contestado Ni nada Tengo ahí la foto De hecho La tomé hace como dos años Si Pero desde Vivo aquí desde hace cuatro años Y pues desde que entré Han estado así las cosas Como les he platicado Ok Y ahorita Incluso ahorita En este momento Se están escuchando ruidos Y no quiero salir La verdad del cuarto Ando aquí Ajá Como Como Es mi búnker Vamos el cuarto Porque no quiero ni salir Siquiera a ver qué es Porque no son los perros Los perros los tengo en un patio Y los tengo en el patio De Está enfrente de mi cuarto Digamos el patio Y los ruidos se escuchan En otra parte de la casa O sea No No son los perros Ajá ¿Tú vives solo? Sí Estoy un poquito Sí Estoy solo Ok Fíjate que Este Te iba yo a preguntar Que cuánto tiempo llevabas Ya te anticipaste Y me lo contestaste Cuatro años Cuatro años Que se te han hecho eternos Aguantando Ruidos Presencias Algo que te genera Muchísimo miedo Fíjate que Si es probable Que esa casa Esté contaminada Amigo Has notado Cosas raras Como por ejemplo Que se fundan focos O sea Acabas de cambiar el foco Y ya se volvió a fundir Y luego otro Y luego otro Y así sucesivamente No sé si te ha tocado Que de repente Llegan olores Como fétidos Sí ¿También? Sí, sí Este Los focos de hecho Si es algo que he notado Ajá Se funden Se funden mucho Y son ahorradores De hecho tengo Dos, tres focos De repuesto Ajá Se funden mucho Los de la sala Sí Y los de la cocina Y son los que más se funden De hecho ya vino Un electricista Ajá Porque yo pensé Que era la línea eléctrica Claro Y dice que está bien Este Compuso algunas cosas Algunos contactos Pero obviamente pues Él revisó los balastros Y dice está bien aquí Ajá Pero aún así Se me siguen fundiendo Precisamente los focos De la sala Y los focos de la cocina Mira Y son exactamente El mismo foco El que se funde A veces se funde El de al lado O sea Pero Sí, sí es algo muy común Lo de los olores también Este Tengo un cuarto Donde guardo cosas Sí Y ahí pues Hay un olor Yo pensé que había Alguna rata muerta O algo Pero no O sea Ya saqué todo Este Le eché cloro O sea Y ese cuarto sigue oliendo Muy mal Sí, sí Fíjate Dice Adri Espinosa Que son energías negativas Que están en la casa Porque hicieron algo ahí Y yo estoy de acuerdo Fíjate que sí Todo está Vamos Se está perfilando Perfectamente El cuadro Se está Acompletando Porque todo lo que Hemos mencionado Es justamente De lugares Que tienen una infestación Ahora Qué bueno que haces Mención de que son Focos ahorradores Porque se supone Que los focos ahorradores Tienen vida De dos, tres años ¿No? Es la garantía Que te ponen Inclusive te ponen Garantía de dos años ¿No? Ajá Sí Incluso No compro Esos no los compro Marca Genérico Sino los compro No bueno No voy a mencionar Las marcas Pero compro marcas Obviamente buenas Bueno Sí Precisamente Para evitar Que se fundan Y se me siguen Fundiendo esos focos Ajá Este Pues hay detalles Que sí Así detallitos De esos Que no les había Puesto atención Sí Pero que últimamente Sí Pues sí me doy cuenta Lo más raro es Este Lo de la foto Sí Este Que esa Esa foto Sí me sacó La verdad De onda Totalmente Porque Se ve claramente Una cara O sea Entonces yo no sé Si sea la casa O como repito Me estén siguiendo a mí O no sé Ya que No yo creo que es la casa Amigo Tú por tu cuenta No has hecho nada Que pueda también Comprometer La energía de ese lugar Vamos No has Eh Jugado con la ouija O O te han ido a leer Las cartas ahí A la casa O algo así O alguna práctica Que tenga que ver Con el Ocultismo No No Este Aquí yo no De hecho No entra gente Este Estaba Bueno estoy separado Vivía con mi pareja Y nada más éramos Nosotros dos Este Y no entra gente O sea de hecho No tengo amigos Que entren aquí a la casa No hay vecinos O sea nadie entra a la casa Solamente estoy con mis perros Sí Pero no Yo no he hecho nada Nada de ese tipo De cosas Lo que sí es que me gusta Mucho ver películas de terror Pero bueno Obviamente no sé Si eso incluye mucho Pero Pero o sea Prácticas Que yo haya hecho aquí No he hecho ninguna Pues fíjate que en una circunstancia Como la tuya Porque ya es un lugar En donde hay manifestaciones Pues si pudiera haber Alguna influencia ¿Eh? ¿Por qué? Porque estás Aperturando tu mente Estás recibiendo Experiencias Fuertes Que obviamente Son de ficción Pero están tratando De recrear algo Y esa Esa recreación Bueno tú la ves Obviamente Con tus ojos Pero tu cerebro Es el que las La genera Entonces Ahí es donde está El punto importante Obvio Tú estás rentando ahí ¿Verdad? ¿Dónde? Tú estás rentando ahí Sí Estoy rentando Ok Entonces Pues tú no No podrías tomar Determinaciones Con respecto De la casa ¿Verdad? No 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 Ok Para hacer modificaciones O algo así Ajá Sí Pero como en algún momento Expresaste Ya quieres tú Partir de ese lugar ¿No? Sí Sí quiero hacerlo Este Pero No lo he hecho Porque bueno Es mucho problema Moverme Pero también Siempre que voy a Moverme a algún lado Sí Siempre pasa algo De hecho cuando nos íbamos A mover con mi pareja Este vino la separación Y bueno Pues ya Yo me quedé aquí Y ya se fue Este había rentado Otro lugar Pero Pasó algo Y ya no me lo rentaron O sea Siempre que he querido Salirme de aquí Sí No he podido De hecho ahorita Ahorita precisamente Perdón Sí Están escuchando ruidos Y ya voy Pero Suerte Ruidos ¿Cómo los puedes describir? Rasguñan Golpes Como si alguien Como si alguien Estuviera en la cocina O sea Haciendo algo Un movimiento Como si estuviera Como si estuviera Una persona en la cocina Sí Tranquilo amigo Con calma Fíjate Dice Tito Veros Nuestro amigo Tito Veros Dice que te recomienda Que reces La magnífica En la azotea Y pongas Tres cruces Con ramas De ocote En la entrada De tu casa A su vez Que pongas Agua bendita Y que consigas Una medalla De San Benito Y que la pongas En la entrada ¿Tú tienes creencias Religiosas amigo? No No soy muy creyente No eres muy creyente Fíjate Estoy escuchando A tus perros ¿Tus perros Están reaccionando Ante algo Que está ahí? Sí Te digo que Precisamente ahorita Bueno Ahorita que les dije Que estaban escuchando ruidos Sí La perra que tengo aquí Adentro Tengo una perrita Ajá Está alerta Y empezaron ahorita A Como a querer A moverse Los que tengan acá afuera Como a correr Sí Y Bueno ya escucharon Que están nadrando Sí Sí Así como ahorita Te ponen a las 3 4 de la mañana Y no hay vecinos O no hay este Alguien que Los moleste O sea No hay No hay forma De que Un gato se pase Ni nada O sea Ladran así Exactamente Cuando estoy escuchando algo Ellos Empiezan a ladrar Pues amigo Ya llegó el momento De que tienes que hacer algo Tienes que tomar Una determinación ¿Qué piensas hacer? O ¿Cuál crees Que sea la solución Amigo? Moverme Aquí Lo que me quieres mover Exacto Se te complica ahorita Me imagino Por los gastos Y todo ¿No? Sí Un poco Más que nada Sí Por eso Por buscar lugar O sea Más que nada No encuentro lugar Siempre que he querido Encontrar lugar Algo pasa Algo sucede Este No sé Algo 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 Me detiene hacerlo Ajá La vez que nos íbamos a cambiar Precisamente con pareja Por lo mismo Porque ella también Estaba viviendo Pues yo estaba viviendo Esto Esto que estoy viviendo Esa pesadilla Que vivimos Sí Sí O sea Realmente O sea Pues Ella estaba aquí Todo el día Este Nos íbamos a cambiar Pero Como comento O sea Vino la separación Y Cada quien me agarró por su parte Y ella se fue a otro A otra ciudad Y yo me quedé Pues porque Obviamente son Gastos Que Cosas que se llevó Que me quedé O sea Fue un problema Pero ya no se pudo Este Ya no me pude cambiar Y Apenas hace como Tres, cuatro meses También me iba a cambiar Encontré un lugar Pero este La señora Cuando yo me iba a ir Me dijo que ya Estaba rentado el lugar O sea Ya había hecho trato conmigo Y O sea Son cosas que pasan Que no me han dejado Cambiarme de aquí He querido salirme Y no me puedo salir Ajá Si por alguna u otra razón Se dificulta todo Se pone Muy complicado Pues vas a tener que tomar Una determinación amigo Y pese a lo que esté ocurriendo Vas a tener que Moverte Si quieres estar tranquilo Porque Como tú bien lo mencionas Eso no es vida Estar preocupado Estar con Con los focos en alerta Pues como que no No está bien ¿No amigo? No No la verdad No O sea Sinceramente no Es algo Muy feo Es algo muy Ahorita precisamente O sea no Te digo no quiero Ni siquiera ir a la cocina Porque no sé Que haya O sea no No quiero asomarme La verdad Si Yo estoy en el cuarto Del fondo Pero la casa Es una casa grande Ajá Tiene cuatro cuartos Wow De un solo piso Y tiene un cuarto de lavado Como de Diez metros De largo Quince Ajá O sea es una casa grande Y escucho ruidos En toda la casa Cuando escucho ruidos Así empiezan los perros O sea no No es algo que yo Que yo invento Si Si No es algo que está pasando En realidad Ahora dime una cosa La renta es barata A dos mil pesos Pues está muy barato Para cuatro recámaras Sala comedor No Si Bueno Aquí de hecho Me lo rentaron Y me dice la gente Que conocía Que esta vivienda No se rentaba O sea nadie la quería rentar Yo vine de otra ciudad Me la ofrecieron Y no sabía la historia Obviamente Y me la rentaron Si Ya cuando supe la historia No me dio miedo Por lo de lo sobrenatural Me dio miedo O bueno Tuve ciertos Cuidados Por lo que Había pasado antes Con estas personas Ajá Pero Pero no sabía Lo de lo sobrenatural O sea Ya después me empezó A pasar todo lo demás Si Pero no sé Si la casa no se rentaba Por eso O por otra cosa O sea no sé La gente solamente me dice Que Pues aquí hubo gente Que se dedicaba A algo Malo Y que Hicieron muchas cosas malas Metieron a mucha gente Que no debieron de meter Y Pues ahorita Ya lo sé Pero pues ya estoy aquí A mi se me hace que ahí hicieron Hasta rituales amigo Siento que si Si yo creo que si De hecho tengo Una caja Si Que la saqué Para los perros Es como un tipo Una Como una caja de metal Grande Es como de Es una caja de metal grande Está muy pesada Ajá La saqué para que ahí Se metieran los perros Estaba dentro de esa caja Pero Este Había encontré Así como esa caja Encontré más cosas En los clóset Este Bueno Encontré muchas cosas Obviamente todo Tire Pero este No sé si algo de ahí Lo hubieran usado Para Para algún ritual O algo La verdad No guardé nada Sinceramente Probablemente Si amigo Yo no lo dudaría Pues vas a tener Que recurrir A alguien De esas personas Que manejan energía Obviamente Te van a cobrar Porque Bueno Si te encuentras Una persona Que es sensata Y honesta Tal vez no te cobre Con tal de ayudarte Porque es uno De los compromisos Que tienen Las personas Con el don De ayudar Sin interés Digamos Económico Lo que sí Es que tal vez Te pida una cooperación Lo que gustes Pues lo que gustes Dar Mira hay casos En los que detectamos Que es la persona La que tiene Algún trabajo La que Puede ser El producto De algo Que hicieron Con ella Sin embargo En tu caso Yo creo Que es El sitio Entonces Lo más indicado Es alejarte De este lugar Porque los antecedentes Son los que están provocando Todo lo que estás viviendo Y yo creo que No te mereces Vivir día a día Con esta incertidumbre Entonces Te vamos a pedir Israel Que por supuesto Busques Busques el camino Para poder salirte De ahí Sí Sí Así lo voy a hacer Y pues bueno Gracias Es lo que quería comentarles Muy bien amigo Incluso si Alguien O puedo pasarles La foto que les digo Para ver si alguien Lo puede analizar Pues mándala O que me diga Que me diga Que es Me gustaría hacerlo Porque Muy bien O sea Se ve muy claro O sea Bueno Ya la gente Sabrá Los que conocen Sabrán que es Porque yo no No doy Hasta ahorita Que aparecía Muy bien amigo Pues aquí esperamos Esa fotografía Y a la brevedad Posible Tenemos algunos comentarios Muy bien Sí Muchas gracias Que estés muy bien amigo Buenas noches Hasta luego Buenas noches Y ya tenemos aquí En la línea A Obed Desde California ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenido Felicidades Por su programa Señorita Yuna Muchas gracias Sí La Pues molestándolos No Les quería contar Un pequeño relato Que me pasó Al grabar Hace como Unos Catorce años Pues usted Que fuimos Con Con mi hermana A Ciudad Juárez Que nos estuvimos Manejando Entonces Al terminar Los trámites Que estábamos Haciendo Pues ya La hora De regresarnos Salimos De Ciudad Juárez Para Estados Unidos Por la mañana Yo necesitaba Trabajar Al día siguiente Entonces yo Dice mis cuentas Y voy a manejar Todo el día Y me toca Llegar a la casa Ya temprano Al día siguiente Pues sí Nos fuimos manejando Y ya pues La noche Nos agarró En Los Ángeles Cuando cruzamos Los Ángeles Yo le comento A mi hermana Que si me puede ayudar A manejar Y pues también Sí me dice Que sí Ya eran como Las dos de la mañana Yo me duermo Me duermo Entonces ya Cuando vuelvo En fin Vuelvo en fin Porque escucho Los gritos De mi hermana Nos venimos Por la autopista Al 5 Entonces son Dos carriles De ida Y dos carriles De venida Y hay un Es un tramo De 15 metros Que divide Los carriles Y es una autopista Pues muy transitada Hay muchos Camiones de carga Que transitan Por esa autopista Entonces yo Cuando despierto Veo que ya vamos En medio De los cuatro carriles Y el carro Ya no Ya no se podía tener Yo traté de controlarlo Y empezamos a girar El carro empezó a girar Y a girar Pasamos de De los carriles Que veníamos nosotros Cruzamos los 15 metros Tirando Cuando Enderezamos el carro Nosotros ya nos mirábamos Frente a un trailer A un camión de carga Pero yo en el momento Yo Lo primero que vino a la mente Pues Quedamos Y si ya Pues va a ser inevitable Y por alguna Extraña razón El carro De otro giro Fueron Fueron segundos Los que le pasamos Al Al vehículo Por enfrente Y cruzamos Los otros dos carriles Que venían En nuestro sentido contrario Y ya terminamos En lo que fue En todo En un hoyo de tierra El carro quedó bañado En tierra Y pues gracias a Dios No nos pasó nada En ese momento A como yo pude Y si saltamos el carro Y en cuestiones De unos 15 minutos Me vuelvo Vuelvo a empezar a manejar Y me vuelvo a incorporar En la autopista Y aquí es donde viene Lo que se me hizo Un poco más curioso No le voy a decir Que fue algo Paranormal O O equis cosas Pero ya Vuelvo a retomar El camino Después de haber vivido Ese accidente Y la autopista Venía En ese momento Venía Todo Estaba amaneciendo Entonces Como a unos 20 metros Veo un carro Que es igualito Al de mi hermana Yo venía Bueno Ya caray Se me hace mucha casualidad Y el carro venía Bañado en tierra De la misma manera Como había quedado El de nosotros Y lo primero Que me vino a la mente Pues dije yo Pues no No seremos nosotros Y ahorita yo Ya venimos muertos Y tal vez ahorita Al pasar este carro Pues voy a ver A mi hermana Y me voy a ver A mi mismo Manejando el carro Es lo primero Que me vino a la mente Y decidió Pues decidió rebajarlo Y me tomé un tiempo Porque dije bueno La verdad Estoy muy honesto Señor Ignacio Yo decía Pues yo esperaba A ver mi cabezo De mi hermana Entonces había una distancia De nuestro carro Al carro Que era enfrente De alrededor De unos 10 metros Antes de rebajarlo Y me quedé Tan curioso Porque dije bueno ¿Cómo puede ser? No se a polvo O sea no había Una manera De que el carro También se hubiera bañado De tanto polvo Como el de nosotros Porque pasamos Dimos tantas vueltas ¿No? Y ya dije bueno Pues no Dije si ahorita me miro Ya estoy en mejor vida O sea ya O en peor vida ¿No? No sé ¿Cómo sería? Pero en otro momento Ya decido rebajarlo Porque incluso Iba con miedo ¿No? Porque no sé Lo que me iba Lo que me iba A topar En ese momento Entonces ya lo Me pongo a la par De esta persona Y si la verdad Lo volteo a ver Y era una persona De test blanca Era blanco Con barba Cerrada Barba blanca Y canuncio Era su camisa blanca Y se me hizo Pues también se me hizo Curioso ¿No? Dije bueno Dije ya me salvé ¿No? Pues no soy yo El que va manejando El carro Estoy bien ¿No? Ya me salvé Sí Sí me salvé ¿No? Pero lo volví a ver Y lo Se me hizo extraño Que también la persona Como yo lo volví a ver Es que me queda viendo Y chocamos miradas ¿No? Y que bueno Lo dejamos así Entonces Lo miré por el retrovisor Que todavía venía Pasaron como unas cuantas millas Y había un área de descanso Donde se estacionan los traileros Van al baño Compran bebidas Entonces Pues me paro Para ir al baño Y fui rápido al baño Y me dijo No ahorita En cuanto vuelva Mundo el carro Y lo voy a volver a seguir Y voy a A ver si las placas concuerdan Porque en ese momento Pues como que ya volví en pie Sí Me cayó el 20 Y me dije Pues tal vez es algo Pues puede ser otra cosa Entonces Regreso a la autopista Y acelero al carro Y pues ya Definitivamente Ya no lo volví a encontrar Y en ocasiones Sí pude estoparte a los carros Pero esta vez No me tocó No le voy a decir Que fue Algo del otro mundo Pero era un pequeño relato Que quería comentarlos Y eso se me hizo Pues se me hizo muy curioso Que tuvimos Fue de fracciones de segundos Sin exagerar Porque íbamos a tocar Con un trailer Y obviamente El carro de mi hermano Un carro pequeño O sea Si hubiera habido un impacto Yo creo que ahí Pues se hubiéramos quedado No pues sí Estuvo fuerte amigo Esta experiencia Que viviste Yo siento que Como que se te salió El alma ¿No? O sea Estoy hablando Metafóricamente Porque Imagínate esto Que les ocurrió Luego ves Un carro El doble de ustedes ¿Has de cuenta Que era un espejo? De verdad Y lo primero que hice En mi trabajo Y todos me pecharon De loco No me dicen ¿Cómo no? Pero es algo Que yo lo vi Hasta lo miré Y ya me quedé Más sorprendido Por ver al carro Idéntico O sea El mismo color Todo ¿Incluso? No las No las La verdad No me fijé Las placas Ajá Porque yo iba Concentrado Honestamente Yo pensé Que al momento De rebasarlo Yo me iba a ver Manejando ese vehículo Vieron cuando A veces uno ve películas Y mira situaciones De esas Y dije Bueno pues ahorita Que lo pase Pues ahí mismo Me voy a ver Porque había sido Demasiado fuerte O sea Yo creo que ahí Hasta mi hermana Así dijo Volvimos a nacer Porque Estuvo muy Muy fuerte El impacto Hubiera sido Fatal Ajá Pues literalmente Un episodio De esos De la dimensión Desconocida ¿No? Sí De verdad No sé Mucha gente Me ha dicho No pues tal vez Era un ángel Que te estaban cuidando La verdad No No le No sé Qué fue No puedo decir Qué fue Eso No me No me consta Pero sí fue algo Fue algo Que no es muy común Bueno no No se me hizo muy común Claro que no Verlo Qué fuerte Qué fuerte amigo Claro Y esto Me imagino Que cambió Tu conducta Al manejar Más precavido Tal vez A todos Como te dijo Tu hermana Volvieron a nacer ¿No? Sí Claro O sea Mi hermana Hasta el día de hoy Dice que ya Que ya no se durmió Y claro Bueno yo digo Que sí se durmió Por eso perdimos El control del carro Y la verdad Pues sí Sí me considero Un buen chofer Pero después de eso Pues sí Uno toma más precauciones Claro Claro Pero Bueno era un pequeño relato Señor que le quería contar Muchas gracias amigo Felicidades por su programa Y a la señorita Gina Gracias Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Felicidades Gracias Que estés muy bien Buenas noches Hasta luego El Fantasma Errante